de las inquietudes que tenemos hoy. Marisol. La veo tan joven. ¿Viniste con todo el imaginario, Marisol? Voy a hacer la aclaración. Y Marisol, se nos adelantó un poco al programa de mañana. Sí. Que son los talentos excepcionales, los niños, genios, un poco. Mañana será ese nuestro programa. Cuando empezamos a buscar o a planear este programa, a raíz de la inquietud que Juanfe tenía, dijimos, tiene que haber alguien muy teso que nos acompañe y nos pueda ayudar a guiar a los papás con un tema como el del amigo imaginario. La persona que contactamos inicialmente no podía, pero dijo, mire, yo soy profesora hace muchos años, tengo una alumna que es una lumbrera y estoy segura que tiene todas las herramientas para guiarlos en este tema. Está a punto de graduarse y pues aquí está entonces Marisol Zuluaga. Gracias por acompañarnos. De antemano, felicitaciones, porque que un profesor hable así de uno ya dice mucho. Ya, ya. Y pues bienvenidas todas esas herramientas que nos puedas dar para guiar a los papás, para acompañarlos en este tema de hoy, particularmente el amigo imaginario. Vamos a empezar por el principio. ¿Y qué es o cómo se define un amigo imaginario? Bueno, los amigos imaginarios se pueden definir como personajes invisibles, que son nombrados o referidos cuando están en reunión o cuando está con otras personas, el niño o la niña. ¿Necesariamente son invisibles o hay objetos que pueden también... Reemplazarlos. Ya voy para allá. Ok. Algo importante es que es real para el niño. O sea, lo imaginario es para nosotros porque no tiene una base objetiva, porque de pronto no tenemos algún estímulo que nosotros veamos que posibilite que nosotros digamos bueno, es que está bien, es otra cosa. Hay varios tipos de amigo imaginario. Respondiendo a tu pregunta, hay amigos imaginarios invisibles, que es en este caso Nacho, que solamente lo ve el niño, pero también hay amigos imaginarios que están encarnados en objetos, por ejemplo, peluches, el osito, el juguete, la Barbie. Que son más comunes. Sí. Ahí sí diría yo, sin temor a equivocarme, todos hemos tenido uno. Estos se llaman, no se llaman tanto amigos imaginarios, sino objetos, que son objetos personificados, porque el niño le atribuye características humanas a ese peluche. Y siempre son amigos, sea el caso, por ejemplo, de un abuelo imaginario, un tío imaginario, no. Generalmente son niños, son niños que tienen una relativa edad en comparación. O sea, el amigo imaginario no es un adulto, regularmente son pares, lo que dice Mónica. Porque Nacho tiene tres años, en este caso es de su misma edad, aunque ella lo describe físicamente muy distinto, pues pensaría uno que se basa, digamos, como en su aspecto para crear un amigo imaginario, pero no, es un ser completamente distinto según lo que ella describe. ¿Cuál es la función de un amigo imaginario? Eso es algo muy importante, porque a veces creemos que es un amigo imaginario solamente está ahí para jugar, pero eso cumple una función demasiado importante, porque es la forma de crear mundos para poder interpretar ese mundo externo adulto que se le dificulta tanto a los niños. sirve, por ejemplo, para liberar emociones, sentimientos y para empezar a ensayar los distintos roles sociales. Ahorita la mamá decía es que ella regaña al amigo imaginario, Nacho, igualito como yo la regaño a ella, porque es que la niña está empezando a ensayar esos diferentes roles sociales que se le están presentando. A construirlos en su cabeza también. Yo tengo una pregunta por lo que decía Juan y para ello importante y creo que básica en ese tema. ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Es una cosa normal, común? Eso es una patología, no sé qué, ¿cómo se describe? Eso a los padres de familia les genera un montón de angustia, no eres el único. Les genera mucha angustia porque la niña está empezando a ver cosas que nadie más ve. De hecho, eso se está investigando desde hace mucho rato, no es un tema novedoso, desde el siglo XIX eso se está trabajando. Al principio sí pensaban que era una patología, entonces decían como no, es que puede ser por carencia afectiva o porque el niño es muy solo. O que es hijo único también. Exacto, que entonces se está empezando a compensar esa soledad con un amigo imaginario. Es completamente normal y se da en una etapa del desarrollo emocional y social que en psicología llamamos preoperacional y es cuando empiezan los niños a usar los símbolos para representar el mundo. Por el contrario, ¿quiénes no lo tienen? Entonces, siendo eso tan normal, ¿son los anormales o también es normal no tenerlo? Exacto, es que cada niño es un mundo distinto. Entonces, hay diferentes maneras en que tienen los niños de empezar a interpretar y a representar ese mundo que se les está que se les está mostrando, que se les está enseñando. Entonces, están los peluches, están algunos objetos que se llaman objetos transicionales que también tienen esa misma función o los objetos personificados que hablábamos ahorita. Muy bien, vamos a la línea. Ahí está Marta, una abuela, la de Daniel. Marta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Marta, ¿cómo te ha ido? Pues bien, gracias al señor. ¿Qué tal de abuela? Excelente. Me alegra mucho. Les ocupo todo el tiempo con ellos, tengo una nieta y un nietecito y Daniel Saldarriaga es el nieto, tiene ocho años y él tiene una idea con los dinosaurios y él quisiera alimentarse como se alimentan los dinosaurios. Dios mío. dice que ojalá el abuelo le inventara una máquina que lo lleve a la era de los dinosaurios. Entonces, como que a veces uno se preocupa mucho por eso. ¿Y tiene dinosaurio imaginario de mascota también? Tiene dinosaurio la colección que quiera, libros, le fascina leerlos, se saben los nombres de todos. Señor. Sí, te estamos escuchando, Marta. Y él, se sabe los nombres, se lee mucho los libros, tiene muchos, muchos libros y él lo deja a uno frío como se dice. Es que quererse alimentar como un dinosaurio ya sí es algo complejo. Y más difícil. ¿Esto tiene alguna explicación también? ¿Es más un deseo por conocer el antepasado, aquello que no conocemos o en qué se basa? Esto de los amigos imaginarios, algo que se me olvidaba decirles, es que no solamente son seres humanos, pueden ser objetos o pueden ser animales también. Sí, que van a cumplir también esa misma función. ¿Y cómo manejar, digamos, esta situación? Eso no se debe ignorar, es muy importante, porque el niño lo está haciendo visible, nos está compartiendo a los adultos algo que para ella o para él es real, pero tampoco invadirlo. Es decir. Es decir, no estarle preguntando, bueno, ¿y cuántos años tiene? ¿y cómo se viste? ¿Tiene apellido? Tiene que tener apellido, todos los niños tienen apellido. Tampoco nutrirle, forzarle a nutrirle más esa información. Porque empezamos a crearle un mundo de adultos a ese mundo infantil. Entonces, nosotros empezamos a meter información de adultos ahí y es para eso que sirve el amigo imaginario o el animal imaginario, la mascota imaginaria, para poder hacer ese tránsito entre ese mundo externo adulto y el que está construyendo ella, el yo. ¿Hay niños, digamos, un poco más predispuestos a tener amigos imaginarios, a crearlos, a verlos? Tal vez hablábamos o cuando uno empieza a leer se encuentra que, por ejemplo, sí de pronto hay una tendencia más fuerte a que los hijos únicos los vean justamente por estar solos, por buscar con quién jugar. ¿Algo que genere, digamos, esa inclinación o no necesariamente? No necesariamente. Independientemente de si el niño es único, si se mantiene en la casa solo todo el rato, si tiene un montón de... O si ve mucha televisión, por ejemplo. no tiene nada que ver. Eso es un proceso normal de esa etapa que va de los dos a los siete años aproximadamente. Bueno, ¿cuándo preocuparse entonces? ¿Cuál es el límite? Juan F. le angustia mucho, por ejemplo, que ella ponga en riesgo su seguridad. Yo ahora le decía, claro, es que Nacho me dijo que pasara la calle y pues sí, venían un montón de carros o Nacho me dijo que saltara un abismo o no, es que Nacho fue el que rayó la pared o el que rayó ese carro. Cuando lo empiezan a usar también como una excusa o como un escudo para excusarse de cosas que hicieron ellos mismos. Exacto, los amigos imaginarios se tiene que tener claro que sirven también para interiorizar la norma. O sea, si empiezan a evadir esas responsabilidades, si empiezan a ver ese amigo imaginario como una excusa, es importante hacer el encuadre con la niña o con el niño. ¿Qué es hacer el encuadre? ¿Hacer el encuadre? Muy técnica esa palabra. Sí, psicología de décimo semestre. ¿Qué es hacer el encuadre en español? Es hablar con el niño, es indagarle. Porque precisamente ¿para qué está la norma? ¿Qué le significa a ella la norma que la quiere evadir, por ejemplo? Hago una pregunta por lo que comentaba yo al principio y es como ver el lado positivo del tema también. Leía que es cierto, quiero hablar si es mito o es falso, si es mito o verdad, los niños que tienen amigos imaginarios cuando están adultos tienen mayores inclinaciones artísticas, mayores habilidades, psicomotrices, porque a mí me pasaba y yo lo digo, a mí me pasa todavía cuando tengo que utilizar en mi trabajo ensayar libretos, por ejemplo, canciones, yo termino actuando solo y lo hago es con un amigo imaginario. Con Mario. ¿Cierto? Con Mario. Con Mario pueda imaginario, imaginario. ¿Es eso cierto, es mito o es verdad? No. ¿Puede haber mayores facilidades artísticas en estos niños? Hay muchas investigaciones al respecto. Hay investigaciones desde que dices si eso es como un problema, pero con el paso del tiempo se han hecho investigaciones donde se ha relacionado amigo imaginario con, por ejemplo, tener o desarrollar más capacidades, habilidades sociales, por ejemplo. También se está... Contrario a lo que podría uno pensar, ¿no? Que se escudan en los amigos imaginarios para no relacionarse con el mundo exterior. O también se está relacionado en esas investigaciones con un nivel de inteligencia superior al promedio. No es exacto. Esas investigaciones uno siempre las tiene que coger como con pinzas porque es algo que no se puede generalizar. Ni se puede medir, además. Exacto. Pero sí da atisbos, sí da señales, sí da pistas de cómo interpretar esto de los amigos imaginarios. Maravilloso. Mónica, nos han llamado de Bogotá, nos han llamado de Panamá, de Canadá, nos han llamado de Canadá, nos han llamado de varias ciudades del país y hoy nos llaman desde Urabá y nos llama Alexandra, la tía de Samuel. Alexandra, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Excelente, con mucho calor, pero bien. ¿De qué parte de Urabá nos estás llamando? Estoy llamando desde Carepa. Desde Carepa. ¿Será que el amigo imaginario de Samuel es un mico que come banano todo el día? Pues, Mónica, te digo, Samuel, yo soy de Anemedi y hace más o menos un añito me estuvo comentando mi hermana de que tenía un amigo imaginario. Sí. Un amigo imaginario se llamaba Perry, es un animalito de una calcatura. ¿Se llamaba cómo, perdón? Perry, Perry. Se llamaba Perry. Sí, entonces, mi pregunta es si por medio de televisión o solamente o no sé cómo sería la expresión sobre un amigo imaginario. ¿Qué? ¿A qué? Si la televisión puede influir mucho en que tengan amigos imaginarios o no. Exacto. Correcto. Alexandra, muchas gracias por llamarnos. Bueno, Saludos a Samuel. Los felicito por ese hermoso programa. También es el mamá de Jerónimo que tiene cuatro meses. Felicitaciones. Cuatro meses. Ahí va. Muy bien, ahí vamos. Ahí va creciendo de la mano de paso a paso. Muchas gracias, un saludo para la gente de Carepa que nos ve desde Urabá. Y bueno, ¿la televisión puede influir en la creación de estos personajes? Puede que no tanto influir en la creación pero sí en la personificación. Es que en realidad no es la televisión, es la misma realidad. Todo lo que el niño vivencie puede usarlo para personificar, para darle un carácter, un temperamento, incluso un nombre a ese amigo imaginario. Claro, se van nutriendo herramientas para hacerlo visible, para darle vida. Está jugando... Está jugando Nacho ahí, lo que pasa es que le está moviendo unas cosas. ¿Qué está haciendo Nacho a Violeta? La está cogiendo ¿La estaba tirando, Nacho? No, la estaba cogiendo y la estaba poniendo. Ah, ¿y tú dónde quieres que Nacho ponga la pelota? Sí, porque ponga mucha, entonces ponga ahí y acá. Ah, dile que te ayude, que no te deje sola. Es que se mete a la piscina y se sale. Sí. Ah, bueno, esperamos a ver si enseguida las pone donde tú querías que pusieran las pelotas. Saludemos a Carlos, es el primo de Andrés. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, ¿cuánto tiene Andrés? Andresito tiene cuatro años. Andresito. Sí. Andresito tiene amigo imaginario. Sí, claro que sí. Pues es muy chistoso porque mi tía, supremamente preocupada, pues una vez me llamó y como, mira, él está hablando solo, ¿será que es enloquecido? ¿Será que le pasó algo? Y pues yo también me preocupé porque yo ignoraba totalmente el tema, pero pues ahora, gracias a ustedes, me di cuenta que es algo natural. y es chévere, es bacano porque alguna vez yo también intenté hablar solo con unos amiguitos que yo tenía imaginarios. Genial, me gusta mucho, sobre todo lo de gracias a ustedes. Ay, me llena como el corazón porque de eso se trata este programa, de darles herramientas. Es un camino difícil este de la crianza y me encanta que sea el primo porque siempre hemos dicho no solo es la mamá, no solo es el papá, no solo los abuelos. Todos tenemos un niño cerca al que ponerle cuidado, al que educar, al que ayudar, un vecino, alguien en el colegio, no sé, niños hay por todas partes y esa es nuestra tarea fundamental. Dicho esto, con el corazón lleno, la mamá de Andresito se preocupaba diciendo ¿será que se enloqueció? Nos vamos entonces a nuestra fanpage porque Elizabeth Álvarez nos narra que su hija de tres años tuvo un amigo imaginario y pues para no confundirlo, esto terminó siendo una esquizofrenia, una enfermedad realmente, esto sí es una patología. ¿Cómo diferenciar? ¿Ya a los seis años? Sí, en este momento entiendo que tiene seis años pues ya está grande pero pues aún van en el proceso, ¿cómo diferenciarlo uno de lo otro? Pues ahora hablábamos en qué momento preocuparse o en este caso es ¿qué le puede dar a uno luces de que va más allá de un amigo imaginario? Sí, es muy importante, claro, es que ahorita hablábamos de la definición de amigo imaginario que es un personaje invisible y no pasamos de ahí, hay una diferencia que es lo que permite a uno reconocer si es un amigo imaginario de esa etapa normal del desarrollo o si estamos hablando ya de otro tipo de cosas y es que se puede relacionar mucho con las experiencias psicóticas. Es decir, entendiendo las experiencias psicóticas donde por ejemplo hay alucinaciones táctiles, auditivas, visuales, donde la persona ve algo pero no hay un estímulo aparente que lo genere. ¿cuál es la gran diferencia con el amigo imaginario? Es que el amigo imaginario el niño tiene pleno control de él, esa es la gran diferencia. O sea, yo domino a mi amigo imaginario lo que ellos contaban ahora que Violeta lo regaña, le dice te tienes que comer esto, ponte aquí, ella más o menos lo domina. Exacto. Ok. Sí, no le genera malestar, le pone las funciones que quiera, lo personifica como ella quiere. Aparece en momentos felices, además dijimos siempre está feliz. Entonces es un indicador importante para que los padres, los televidentes lo tengan en cuenta, es que ya cuando el niño empieza a experimentar otras sensaciones ya más negativas, ahí puede haber una señal de alarma importante. O cuando esas imágenes él no las controla, esos amigos imaginarios, sino que llegan, son intrusivos, ahí es cuando tenemos que entonces como hacerle doble clic al asunto para empezar a indagar sobre ese aspecto. Y la otra pregunta que nos hacen la tocamos aquí rápidamente, pero me parece importante ahondar, la hace Jefferson Escobar, dice que le contaron a alguien cercano donde el niño, su amigo imaginario le dijo que saltara por un abismo y bueno, ahora hablábamos de hasta qué punto puede poner en riesgo su seguridad un amigo imaginario y cómo manejarlo cuando esto llega a ese punto. Ahí es muy importante el rol de los padres, no es dejarlo solo con su amigo imaginario, los padres siempre tienen que estar sensibles, disponibles y colaboradores y eso es una regla de oro, siempre tienen que estar ahí, no invadiendo esa relación con el niño pero sí estar pendiente de que... Observando, es muy importante estar observando los permanentes. Y cuando vea que hay algún malestar o la niña puede que no lo remita pero sí como padres se dan cuenta de ese malestar también indagarlo.